Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. ¿Y qué creen? Hoy toca abrir esta cajita de acá, que es la Wavbox, del mes de mayo, ya vieron. Y viene para la cookie de este, me gusta que venga así la cookie, aquí anda. Miren, ahí está. Ladró un perrito, entonces está más pendiente del perrito que de la caja. Ven, ven cookie. Ven, vamos a abrir tu caja. Vamos a abrirla, vean. A esta le quité nada más la envoltura de plástico y ahora sí, vamos a ver qué es lo que viene en la cajita. Ven, así viene. Lo primero que vemos es... Ay, perdón, te estoy medio picando los ojos. ¿Qué es, mamá? Sácalo de ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? Sácalo, sácalo, sácalo. Agárralo. Ay, 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 ¿qué es? Agárralo. Agárralo, cookie, agárralo. Sácalo. ¿Qué es? Agárralo. Agárralo. Ándale, sácalo. ¿Qué es? ¿Qué es? Sácalo. Vemos este juguete que dice Wafox Company. ¡Guau! Es para que ellos jueguen. Sí, no trae pibote ni nada. Nombre de Godina. ¡Qué bello! Mira, este es tuyo. Y luego seguimos con... ¡Ay, tu periódico! ¡Ay, tiene dos! Está genial el periódico. Coco y Tomasa. ¡Qué bello! Está muy, muy padre la idea. Me encantó. Ten, mira. Tu periódico, señorita. Para que te lo lleves en la boca. Oh, bueno. Todavía no le haya mucho a eso. Mira, tu galleta de cumpleaños. Es tu galleta de cumpleañera. Todavía no te acabas la otra, pero ya también tienes esta. Nada más te saboreas tú. Ahí está. Ok. Y tenemos... ¡Clorofila! Estos, los otros sí te gustaron. Los que eran unos como camioncitos. Camioncitos. Había unos camioncitos. Y sí le gustaron. Entonces, estas yo creo que también, vean. Ahí se ven los... Los huesitos. Premios para perros y gatos. ¡Oh! Perros y gatos con los beneficios de la clorofila. Para mojar aliento. Los olores corporales. ¡Wow! ¡Ándale, Kuki! ¡Sí! ¡Ay, mira! Son chiquitas. ¡Cómetela! 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 ¡Ándale! ¡Ya la ibas a agarrar! Ok, Ina. Y eso es lo que venía en la Guafoc. Ya no les enseñé la tarjetita. Ahí está el perrito. ¿Ya oyeron? Y mira. ¿Por qué hace eso? No lo sé, ¿eh? Pero ahí se oyen los perritos ladrando. Y ahí está ella ladrando. Y zapateándole. ¿Quién es? Ahí viene otra vez. ¿Quién es, mamá? No, pero atrás... No, pues atrás de mí no. Es que... Se fue para allá atrás. Bien. Anda por todos lados. ¿Por qué? No sé. Pero allá no. Te vas a ahogar, mamá. Bueno, ahora les tocó verla ladrando. Zapateándole. Porque no sé por qué le zapatea. Ahora la vieron así zapateando. Miren, a gusto. Uy. Y todo fue por el perrito del lado que ladró. Pero les decía, no les había enseñado la tarjeta de Wafbox. ¿Ya vieron? La verdad es que está bonita. La verdad es que está bonita. Los dibujos me gustan mucho. En especial de la cajita. Están bien bonitos. Esto es lo que me gusta. Y bueno, los premios. Bueno, aquí están. El periódico, insisto, está genial el periódico. Está muy lindo el periódico. Muchas felicidades. A ver, les quedó muy, muy padre. Y aparte así como que de Wafbox. Este el gafete Godín. ¿Ya vieron? Asesor perruno de venta. Ay, qué bello. Mira. Mira. Mira tu gafete Godín. Venía, venía también los premios de clorofila. ¿Ya vieron? Esto los voy a guardar así. Porque si no, las hormigas se suben ahorita. Y la galletota de la cookie. Que dice felicidades por su cumple. Y eso sería todo lo de la cajita. ¿Qué creen? Yo ya me estoy despidiendo. Y falta enseñarles este moño que viene en la Wafbox. ¿Ya vieron? Yo digo que es moño porque le veo cara de moño. Es de perro de mundo. Está muy lindo. Aquí ustedes ponen su cadena. Y hace que lo acomoden así. O lo pongan como ustedes quieran. Mi modelo. Pues anda allá inspeccionando. Ven cookie. Ven, mira. Siéntate. Sentada. Bueno. Vamos a suponer que ya se lo pusimos. Y entonces la cookie se vería así con su moño. Pero bueno. Entonces, este. Sí. Se me olvidaba. Pero aquí está. Para que ustedes lo vean. Y pues eso sería todo lo que venía en la cajita. Cuéntenos. Ustedes han pedido esta cajita. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Y pues nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Bye. Despídete cookie. Diles adiós. Diles adiós. Diles adiós. Diles adiós. Gracias.